Buenas a todos, chales, mi nombre es el canal, soy Metodz y esta vez os traigo un nuevo vídeo No jugando un gameplay y nada por el estilo, os voy a traer mi zona de juego, mi nueva zona de juego Yo antes estaba viendo con mi padre y bueno, pues allí tenía 5 megas en mi otra casa Tenía 5 megas y era un poco difícil jugar, ¿no? Bastante complicado además Que al cabo del día, cuando llegaba varias horas jugando, pues me ponía muy cabreado, ¿no? Me enfadaba muchísimo y era imposible, tenía muchísimos microcortes La gente que me sigue en Twitter podéis ver como me quejaba de mi conexión de la compañía Orange Y la verdad es que es un poco mierda, ¿no? Jugar, intentar entrenar para una liga tan importante como estamos y jugar con esa puta mierda de línea Por suerte, hablé con mi hermano y con mis tíos que viven en la misma casa, justo al pueblo de al lado, a 5 minutos, sin más No está muy lejos Y pregunté si podía pasar dos meses que creo que dura el primer sprint de esta liga en su casa Donde estoy ahora mismo, aquí, que ahora os enseñaré en un vídeo Y me dijeron que sí, que podía venir, que sin ningún problema, que simplemente yo me costara mi comida, etc. Y poco más Y bueno, ahora pues eso, estoy aquí en... es un despacho También trabajan mis tíos atrás y mi hermano juega aquí al lado Que ahora lo enseñaré más adelante en el vídeo Así que solo era eso, os voy a aplicar un poquito mi nueva zona de juego Y os voy a enseñar pues un poquito... no es un setup, porque tampoco voy a especificar mucho lo que tengo Pero sí que os voy a enseñar pues como he montado esto Y... y bueno, y como lo tengo organizado sin más Así que bueno, os dejo con el vídeo Bueno chavales, como estáis viendo aquí, pues esta es mi nueva zona de juego, ¿no? La verdad es que es bastante más amplia que mi casa Mi casa es muy pequeña para poder estar cómodo Y bueno, esto es como lo tengo un poco montado Está un poco mal... bueno, un poco de basurilla por los lados Y eso está mal recogido todavía Pero, bueno, como veis aquí es donde voy a jugar a partir de ahora Aquí mi pantalla Tengo dos monitores, como siempre Monitor donde... donde juego Y aquí es donde el ordenador Donde pues... mira, me salió el antivirus Perfecto, buen momento Y aquí es donde pues ahora podré hacer streamings Podré hacer vídeos pues más rápido Porque tengo 300 megas Allí en mi casa solo tenía 5 megas Y la verdad que era un poco complicado Y aquí abajo tengo el ordenador que me... Que me dio Giants Que me prestó para... bueno, pues para poder hacer también vídeos de buena calidad De... que no se me... que no se me petaran los vídeos Y aquí es donde juega mi hermano Y se me ha ocurrido una cosa que os quería decir también Eh... una... como una nueva serie O algo así O algo así Una serie que se me ha inventado así Jugando con mi hermano Eh... Wagers Dos contra dos O cualquier cosa de retos con él Y grabarlo con la cam que nos enfoca Y justo en ese momento El vídeo se me paró Se me cortó Pero bueno, ya viste Mi nueva zona No es un setup Ya lo he dicho No voy a especificar lo que tengo Pero lo que íbamos diciendo Eh... una nueva serie Con mi hermano jugando cualquier desafío Retos dos contra dos En páginas de torneos Eh... Wagers Apostando dinero Os aviso Que mi hermano está un poco loco Yo cuando juego también Estoy bastante loco Cuando... Bueno, cuando juego este tipo de cosas Me pongo muy enfermo Y gritamos mucho Es como en plan Puede salir algo muy bueno O algo muy... Muy espantoso Pero me gustaría que si de verdad Os parece bien la idea Os gusta Os gustaría ver eso Eh... Votáis este vídeo a like A ver si vamos a 2500 likes Y... Y sería ya insta hacerlo Para... Para ver si... Si de verdad os gusta o no Y otra cosa Eh... También otro vídeo Que me propusisteis en los comentarios Muchísima gente Sobre mis clases Eh... Lo estoy haciendo Poco a poco Voy a empezar a subir Contenido más Más constantemente De diferentes tipos Y... Lo tengo pensado Lo... Lo voy a subir Así que no os preocupéis Dejad de comentar Lo de las clases Que lo vais a tener en el canal Dentro de muy poco Así que lo he dicho Si queréis ver... Eh... Partidos de Wagers Dos contra dos Con mi hermano Puedo hacer el vídeo like Sigamos a 2500 likes Lo subiré Empezaré como esa nueva serie O como lo queráis llamar No me gusta llamarlo serie Porque tampoco No sé Es algo raro Así que lo he dicho Eh... Espero que os haya gustado el vídeo Like para hacer la... La serie mierda Puta Joder Que no quiero decir serie En el caso Hasta luego chavales Y gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!